Sandra, cuando usted vino de mí, ¿de qué sufría? Yo sufría de gastroentería, o sea, yo tenía una acidez muy grande cuando tomaba esta agua, eso me caía, que me ardía el estómago, una cosa y una acidez tan y tan grande que ya casi no podía comer nada. ¿Y qué le mandé a hacer? Entonces usted me dio un tratamiento para clear, las enzimas, con los cleaners, té verde, más una dieta. ¿Y cómo le cayó ese programa? Eso fue maravilloso. ¿Cómo está el estómago ahora? Yo estoy, que me puedo comer lo que sea. ¿Cómo está tu vitalidad, su energía, su ánimo? Se recobran las energías muchísimo. ¿Usted me menciona también una persona que usted me envió aquí? Sí, la señora Irma Cazona. Sí. Ella trajo también su esposo. Sí. Ella está fascinada por el tratamiento. ¿Se ha mejorado? Mucho, mucho, mucho. Esto es cierto, esto no lo he inventado. No, 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 no. Esto es cierto. No, esto es cierto. Sí. Otra vez, ¿cuál es su nombre? Sandra. Sandra states that she came to see me with gastritis and reflux and acid. She did my program. She took the herbs. It's gone. She says that it's healed. Is that correct? La curada. Sí. And she also brought some friends over, and they were having similar problems with fantastic results using Dr. Nelson's products. Thank you, Sandra. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.